Muy buenas a todos, aquí Kaito se está metiendo desde Ciudadville, otro capítulo más de Digimon World, aquí seguimos con nuestro enfadica favorito, Metal Grimón, y tenemos tres trozos de solomillo, para empezar, así, de buenas, en el anterior episodio conseguimos poquito, conseguimos poquito las cosas, como se... Estamos en la mansión de mi Otismón, nos dijo que estaba entrenando a no sé quién, bueno, da igual, aquí, levántate muy temprano y camina entre la niebla, ocurrirá algo bueno, algún otro consejo, vale, ¿cómo hago este para que se levante temprano? Para eso que no duerma, literalmente, o no, Metal Grimón es mucho, Metal Grimón, a ver, quiero ver una cosa, jugador, 550 bits, Tengo poquitas tarjetas, pero quiero mirar estos objetos, un PM de 5600, bueno, puedo aguantar, vamos a ir al... a ver, he vencido a Gremón en el... en su guarida, y en el túnel, en el túnel, en el... No me presionéis, en su... en su... primero en la monta... en la... en el... Socorro, en el monte panorama, no, me he cagado, voy a pasar por aquí ahora, no, ¿dónde lo he vencido? En el... Gremón, en el flame, ¿dónde le vencí? Ah, ya, en las montañas, vamos a dejarla ahí, en el gran cañón, y ahora quiero pasar por aquí lo más rápido posible que pueda... No hay nada más en el túnel, lo pasamos o qué, vamos a atravesarlo, ladera del monte panorama, ¿sabes? Ahora la opción es... Esta es la opción esta de pasar rápidamente sin perder tiempo, cosa que me parece muy buena, y ahora que lo pienso, no he comprado orinales portátiles, yo tengo piloto automático así que... Me joderá mucho, pero bueno, hay que tener en contento al Digimon, porque lo que menos me interesa ahora es tenerlo cabreado, y encima desobediente, ¿sabes? Vamos por aquí, mira, caballitos Un limón sin alas, anda, eh... Toma un solomillo, a ver cuánto te llena ¿Ya estás feliz? Que solomillo, mucho solomillo, eh, las cosas como solomillo Al fondo está una ciudad que no puedo entrar porque la puerta está, principalmente, está bloqueada Así que... ¡Tuso! ¿A dónde iba? ¡Y otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Joder! Y dejarme pasar Esto que me voy a acabar tan cerca no me mola, eh... Porque no veo a quién tengo delante y luego pasa lo que pasa Uy, se me coloca la... La batería Y ya está, muy bien Está buena orientación, eh, eh... Es así todo el rato, ¿vale? O sea, lo que me hubiera molado es que... No... Pedazo de bater, ¿no? Uy... Ah, pienso que es un bater igual, ¿no? Montaña de basura Se han currado, eh... La música de fondo, eh... Un numemón ¿A qué me vas a dejar pasar? Vale, bien, me han dejado pasar Perfecto Tú también me dejas pasar, ¿verdad, Grandullón? ¡Gracias! Quiero a ver qué hay aquí Ah, tío, qué ruido más... ¡Ah! Vaya, apesta Esto es un montón de basura No sabía que en el mundo Digimon había uno Que en el mundo Digimon había uno ¡Hostia, Sukamon! ¿A que lo tengo que vencer? Vaya, esto es interesante Nunca había visto nada parecido ¡Oh, Dios mío! Los excrementos se mueven y hablan ¿Hablas de mí? Soy Sukamon Un Digimon mutante ¿No sois excrementos? En cierto modo tienes razón Porque estamos hechos de residuos digitales ¿Deberías pedirle que viniera a la ciudad? Bueno, no debería tener prejuicios ¿Tienes planeado vivir aquí? ¿Cómo? Nunca lo había pensado Bien, esto es un paraíso Solo para la tribu Sukamon Los demás no pueden vivir aquí Entonces... ¿No puedes vivir en otros lugares? Por supuesto que no Bueno, ¿qué te crees? Entiendo Eso es lo que pensaba Bueno, aunque no puedas vivir aquí Puedes echar un vistazo Oh, solo mirar, está bien Oh, por cierto No vayas a poner furioso al rey El rey te convertirá en algo miserable Con su técnica de la TIE evolución Vale ¿Y esto? Vaya, una caña de pescar muy gastada Ok Esto es el imperio del polvo Ya sé que para vosotros esto solo es un montón de basura Pero puede que nosotros lo encontremos útil He visto una cosa larga parecida a una caña por aquí Ya la he cogido, chato Colección de tarjetas de Digimon En serio, quiero una tarjeta de Rizukamon Eh, la caña es una tarjeta de Temon Lo siento, pero no la tengo ¡Sí, hombre! Estás tú que vas a meter a mi pobre Greymon ahí Ni de coña, eh, chicos Sois de la... ¿Cómo se llamaba? ¿La ciudad? Esto es solo entre tú y yo Estoy algo interesado Algún día os visitaré Mira, no tenemos otro visitante Grrrr Dios, vaya montón de... Buena persona ¿Has venido para algo? Bueno... Si quieres pedir algo, ya puedes olvidarlo Porque soy el rey Shukamon Supongo que no podré invitar a la ciudad Vale, adiós No le insisto porque me convierte a Flame en Shukamon Y no me apetece Ha sido... años no Pero días de mucho dolor, ¿sabes? Pasos exactos han sido 16 días Ha divorciado Hagamos un rosa... ¡No! Basupi, basupi Haznos numemones si quieres mon... Ah, claro, numemones era verde De acuerdo Vamos, 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 vamos ¡Bombardeo! Y ya está No, no, que te desintegras Chof No, 900 pavos No me... no me viene mal ¡Adiós! ¡Hala! Y... ¡Qué asquito al moverse, tío! Prefiero las pisadas de... ¡Greymon! Hay que meter a Greymon Hay que meter a Greymon robóticas ahí Que... 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 que dentro que cabe ¡Qué cosita! A ver... a ver qué es por aquí Pantano Gecko 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 Geckomon Cuentaron que coquesco Pero que no hay nadie Nada Solo están estas libélulas Los... Se llamaba Ya mamón Creo, sí Parece sí, sí Amigo tu mamón Qué bonito Hola Cabeza de solito Pero tú de qué vas Tarugo Subnormal Zoquete tu padre Qué cabezón Tonto Tonto O de peste ¿Te has dicho? Se va a cagar el... Pero ¿Quién te crees que hablas? He podido con Greymon He podido con Tiranomone He podido con Meramon Pero voy a poder contigo Niño mierda ¿De qué vas? Anda Vale, este PM ya Porque tela Tela lo que chupa Tenga coño Me da Greymon Que tú puedes Ahí Ahí le ha dado Dos golpes como esos Y lo matas Claro, si me echa agua Poco puedo hacer Oye Ya te estabas janteando Hasta que así de golpe Ya está Tiene buenísima defensa Y ataque Es uno de los... Para mí es uno de los mejores Digimon Por el hecho de que... Vale, visualmente Igual no se ve muy espectacular Pero, o sea... Ser más equilibrado Entre ataque y defensa Velocidad no tanto Pero... Inteligencia y todo Uno inteligencia subido Uno No son amables No son amables Perdón O sea, me insultas en mi puta cara Y encima quieres que sea amable Sí, hombre Espera ¿Qué ocurre? Bueno, ahora contra el otro Venga Son cuatro Mi maestro me está llamando Ven conmigo Rapito Oh, ribito Oh, no Pero que tienes un metacrimon A tu lado Que no tienes que temer a nadie Bueno, igual Según que en común Igual sigue Cairox y Flame ¿Verdad? Gracias por venir A Villa Volumen De nada Lamento lo que hicimos A Otamamon No importa Se lo merece Coño, eh Estoy agradecido He oído que habéis estado trabajando Y quiero, eh Trabajando duro Para salvar esta isla ¿De verdad? Quería ayudaros ¿Habéis estado en los árboles de niebla? ¿Al norte de aquí? No Allí siempre hay niebla Probablemente te resultará difícil llegar Pero deberías reunirte con Cherrymon En el jefe del bosque Cherrymon Nunca he oído hablar de Cherrymon Cherrymon produce la niebla de árboles de niebla Crea las nieblas para proteger a los bosques de los peligros Pero eso es un problema para nosotros Creo que Cherrymon sabe algo sobre la causa del problema de la isla Merece la pena atravesar la niebla para verle Si podríamos hacer algo con la niebla Lo único que puedes hacer Para liberarte de la mierda de la niebla Joder Nos habla ya Es Cherrymon Pero hay una forma de atravesarla Te lanzarán un hechizo ¿Qué va a ocurrir? Podrás ver la carretera incluso con niebla Oh, eso está bien De acuerdo Entonces comenzaré Revit, revit Menudo baile sensual Bien, perfecto Ahora ves Ve a la cerveza de niebla Ok Gracias A ver, este Aquí habla con él antes Buena suerte No, nada Vale ¿Y tú? Chogun colecciona objetos poco comunes Suele coleccionar objetos Pero ahora, sobre todo, le interesan las tarjetas Digimon Si le llevas una tarjeta poco común Te dará puntos de mérito Podés unir puntos de mérito Y cambiarlos por objetos Uy, uy Hostia, Grimón está incómodo aquí, eh Tengo, tengo medicinas No las vendí, es verdad Bueno Si se pone mal, enseguida lo cambio No tengo nada También quieres un punto de mérito ¿Qué vas a hacer? Eh, utilizar puntos de mérito ¿Qué puedo tener? ¡Hala! 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 A ver, ¿qué hacen estos objetos? Evoluciona y Dramón Evoluciona y Dramón Evoluciona y Dramón Evoluciona y Selmón Evoluciona y Coelamón Evoluciona y Fijimon Para capturar mucho en el lago Esta caña me interesa mucho A ver 10 puntos de mérito ¿Qué quieres? ¡No! Quiero mostrarte una tarjeta de Dramón ¿Qué has traído? Entre nada y cerro Vale, aquí Va, Gemón Esto es muy bueno Vale, 10 puntos ¡Fua! 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 No tienes fe para darte todo esto Cinco ¡Fua! O sea, para conseguir 300 Imagínate Tan solo puedes pescar en el lago del Ojo del Dragón Buena pista ¿Y este? Disculpa Quiero ir a la ciudad Revit De acuerdo Pero, ¿qué ha pasado? Quiero luchar en el estadio Parece que nosotros Parece que a nosotros La tribu de los que Comón No se nos consumía parte del país de Dramón Revit Sí Somos parte del país Pero también tenemos nuestro orgullo Revit Entiendo cómo te sientes Entonces inténtalo Buena suerte Y Comón se incorporará al estadio Y a la ciudad ¡Uy! A ver, Villavar A ver, sé que es Es que este Este Pues si así Este clima Es obvio O sea, es de metal O sea, tiene Tiene la mitad de metal O sea, por lo menos Cabeza Y brazo lo tiene de metal En los pantanos son húmedos Me hago cargo No tienes Ganas de ir al baño ¡Tú! Mosquito ¡Fuera! Ahí Vale No tengo ganas de ir al baño Tienes aquí en un baño, eh Perfecto Precioso Como te entren ganas de cagar después Ya verás Te meto el cohete Por donde Por donde Por la boca no Por la boca no Espérate que no es una mierda ¡No! Joder Tres contra uno Ah, no Dos contra uno Bueno, no No está malo como pensaba Venga Ya está Joder Ah, que tenía garra de acero Me cago Bueno, no pasa nada Supongo que por combate Me van a dar más experiencia, ¿no? Bueno 1400 No está mal Ah, supongo que habré que cortar el combate Porque tampoco es plan de verme aquí Haciendo el longi Porque Vale, tienes hambre Lo comprendo Toma otro solomillo Aproveche Eres un mierda Si lo sabes O sea, mira que te lo he dicho ¿Tienes ganas de ir al baño? No Ahora tienes Que es que Para darte dos hostias, ¿eh? Me A ver Me cabreo Porque ahora Tengo que volver a enfrentarme a ellos ¿Por qué? Porque seguramente me los comeré Sin querer No podré esquivarlos Y habrán respawneado ya de nuevo Y ya la tendré otra vez Y todos los pmg invertidos Pues se van a tomar por saco Vale, no Bien Ok Es que el que me ha liado antes Ha sido el otro Ha sido el No El otro El que se parece a Ogremon El primo de Ogremon No se te ve, Gabumon, ¿eh? No se Apenas Eh Apenas se te ve Ah Joder, otra pelea Gremon lleva aquí Una racha muy elegante No tengo que respetar A tu puto que me tienes que ser un ninimo principal Te no me jodas Chico Venga, Metagrimon Metagrimon que te está manteniendo a hackee Ya, Gabumon, ten mucho cuidado Vale, yo me hago una idea de por qué en realidad los daños son mínimos cuando hago esto también en ataque ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Tienes una probabilidad de que caiga o no? ¿Ves? Ha caído el objeto y después ha hecho daño ¿Por qué? ¿Por qué ha rebotado? Los chips esos raros ¿Ves? Ya está Me quedan pocos PMs Me va a molestar pero voy a tener que hacerme usar el PM de este O eso, pero bueno, voy a esperar a ver si me deja, a ver si me deja Venga, 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 venga Si me da para hacer a dos o a... O cargue al fin y cero Venga, venga, no haces tiempo Ahí estamos Ya está Eliminado ¡Y para pezones! Y ya está Mil, no está mal, no está mal No quiere, no, no quiero, no quiero luchar Si no quieres luchar, huye Muy mal No te entiendo Oh, bueno, ¿por qué no vienes a nuestra ciudad? En lugar de ocultarte aquí ¿Eh? ¿Ciudad? No vamos a obligarte Así me dan ganas de ir De acuerdo, iré No me ha soltado ningún chip helioputa ¿Qué tipo más extraño? No me ha soltado nada No me ha soltado ningún chip helioputa No me ha soltado nada No me ha guardado aquí nada con mucho ahínco Nada Qué gilipollas De mucho cuidado, ¿eh? Sí Árboles de niebla Vamos a ver si puedo esquivar a este individuo No me busques que me encuentras Ya está No, no sé a qué hora estoy Pero me han dicho que si me acercaba el árbol de niebla Si hubiera entrado el día ocurriría algo muy bueno Aquí no pasa nada porque hay digi Y lo bueno es que Los digimons que no son Originales por decir así De otros colores Pues... Me indican que no es por aquí Hostia, pero si no se ve una mierda a partir de aquí Eso de que me despeja Que me despejará la cabeza Vamos a ir dejándolo, ¿eh? Dios He visto el digi-champing pero porque tiene sombra Pixelada, que si no No se ve una mierda Vale Un rabo gigante Cherrymon, perfecto Bienvenido, joven ¿Eres Cherrymon, verdad? ¿Qué quieres de un anciano como yo? En primer lugar, disipa la niebla Así que se trata de eso, entiendo ¿No puedes hacerlo? En primer lugar, escucha lo que tengo que decir Bueno, ¿por dónde debería comenzar? Si te enteras de la emergencia de la isla Informame Entiendo, entiendo, la emergencia Esta isla comenzó a cambiar hace 80 años Después de que tuvieron lugar los cambios de tierras Las zonas no-no-no-orientales Jode con la palabrita De la isla aparecieron de repente hace 80 años Desde entonces, los Digimon comenzaron a mudarse Las especies se separaron Y cada especie comenzó a hablar su propia lengua Olvidaron el idioma que utilizaban en la ciudad Al final, Ciudad Phil se quedó sin la mayor parte de su población de Digimon Entonces, los Digimon comenzaron a perder sus recuerdos La historia de la isla, su pasado, su significado Empeoraba cada día Tengo que decirte algo importante, pero no puedo recordarlo Sin embargo, todos se reunirán al final Alguien la forzará para que sea así Lo forzará Con el tiempo, los Digimon llegarán a ver La emergencia como algo normal El único que puede evitar es tú eres tú Y también puedes conseguir la unidad de Ciudad Phil Reúna a los Digimon en la ciudad y realiza un milagro Sin duda, ocurrirá Bien, lo tengo todo arreglado Ay, eso es todo Joder, que alivio, tío Ahora vamos a olvidarnos de la niebla El motivo de la niebla del bosque era para poder hablar contigo Ah, una cosa más Hay otros en el bosque que saben cosas sobre el pasado Adéntrate en el bosque para encontrarlos ¿Sí? Eso de risa no me ha molado nada, eh Adiós, Cherrymon, colega Ciudad Juguete ¿Qué es esto, tío? ¿Ciudad Juguete? ¿Qué? Casa de trajes Anda Ah, pensaba que era un objeto Monzaemon, hola Este traje parece diferente a los otros A lo mejor tiene vida Tiene una especie de presencia muy fuerte Ah, pues no Hay una camallera detrás Flame, ¿quieres entrar? ¿Qué dices? ¡No entra! No, no puedes, Flame, tan solo puede entrar si eres ágil de escurridizo Ya volveremos Tampoco necesitamos un Digimon específico Vamos, que necesito un juguete poco se puede hacer ¡Ay, mis pies! Me duelen Solo de verlo me duele Esta puerta, mi gigante, no se abrirá Joder, que optimista, macho Pues nada, me vuelvo a casa Es que no me jodas No se abrirá, pues vale ¿Quieres un pin? Si, la música da un poquillo de mal rollo, eh Es en plan de, va a pasar algo que estuvo aquí Casa de robots O sea, esto es un Tinmon Esto es un Digimon Pues está medio hacer Nada, que no hay nada Aquí no hay nada, otro Tinmon, a ver ¿Me vas a hablar? ¿Hola? No Vale, adiós Dinmon, aprende con un ataque, coño Vámonos de aquí Nos han dicho que nos adentremos en el bosque Pero en el bosque a ver si hay Las chinches ¿Qué pasa, Cherrymon? ¿Y por aquí qué hay? Árboles de niebla Joder Pues no queda zona por explorar, tío No me jodas Mira, Goburimons Tarsos quietos ¿A vosotros no da la sensación de que Goburimon es la pre-evolución de Ogremon? Tierra helada, que eco ¿Así de buenas cambian el clima? Bueno, si esta zona no me gusta, vamos Garurumon, a ver, objetos No me enfrento a ti ni de coña Estarás aquí siempre, ¿no? Por lo que veo Es que quiero, antes de nada, antes de irme a estos sitios, quiero Pues tener un poco más de protección, ¿sabéis? No sé, con... Un poco de vida, un poco de tal, igual Un par de digichampis Tierra helada Pues vale Porque aquí no hay música No quiero música Bueno, banda sonora Me están poniendo nerviosos los ogres, eh Los ogres me están poniendo nerviosos Pues mirad, aprovechando, voy a enseñar el truco ese del dinero Bueno, de los bits Hola, como en fríos Ya que estoy Vale, a tierra helada A ver, Ogremon, Ogremon, ¿por dónde me vas a salir? Bueno... Ogremon de hielo No, 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 no Oye, me está siguiendo Ogremon, no me jodas Ya está Tranquirito Vamos por aquí Y por esta zona, creo Creo Veis, aquí están los moillamones Hola, soy moillamón Colecciono cosas Si las traes, negociaré ¿Qué me vas a dar? La medicina de recuperación esta Te cuesta 500 Pero el disco de defensa ese Cuesta 2000, o por ahí Entonces, si tú consigues bastantes Discos de ese tipo Y vienes aquí Te ganas por cada uno Pues un pellizco bastante elegante Y tú Hola, soy moillamón Colecciono cosas Si las tienes, negociaré Vale, tampoco tengo nada de esto ¿Ves? Por eso necesitaba la carne gigante Porque necesito hacer los tres trueques Para poder salir de... Para poder conseguir todo esto Para que ni nadie más Eso sí, con frecuencia Como te hacían un baile Cada vez que conseguían un intercambio contigo Con frecuencia se buqueaban Entonces, siempre conviene tener un... De un... Para volver ¿Cómo se llama? Un... Un piloto automático Y este es el último que hay Hola, soy moillamón Colecciono cosas Si las tienes, negociaré ¿Qué me vas a dar? ¿Ves? Nijichampi por medición y recuperación Si Y veis lo que digo Que es que puedes... Puedes cambiar los Nijichampi Tantas veces como quieras ¿Ves? Y este, por ejemplo, te cambia Una super zanahoria Que las... Me parece que las trataba Begemon Por discos omni Ala, adiós Vámonos de aquí Vean que hace frío Lo raro es que... Eh... Greymon este... Bueno, Metagreymon este contento Bueno, contento Está pasible Coño, guamón Para no verlo, ¿sabes? Eh... Toma comida ¿Está bien? A ver, tienes algo de... No, no tiene nada A ver, guamón, ¿qué tal? ¿Hay alguien allí? Ah, es verdad que el guamón era ciego ¿No puedes ver? Soy guamón Normalmente vivo en el mar No tengo ojos Pero puedo sentir la mayoría de las cosas Soy humano Y me llamo Kyrox Este es Flame, mi compañero Y él es Metagreymon Siento un poder muy grande ¿Escucharás mi historia? Hay una cueva en la playa cercana En la que estaba descansando Pero unos tipos malvados Me echaron de allí Y dejé mi importante tesoro Tipos malvados, eh No me jodas Por favor, expulsalos Quiero que vayas... Te ayudaré ahora mismo Te ayudaré ahora mismo Ahora mismo no puedo... Ahora mismo no puedo ayudarte Entiendo Pero estás aquí, ¿no? O sea, yo me voy a volver a la ciudad Y nada, es... Volver a la ciudad Conseguir un par de chips Y si acaso te ayudo Pues lo que necesito Básicamente son... Chips de cura... Chips de curación básicamente Para recuperar vida Ay... Es verdad, que también no es mañana Ya le he pedido esta mañana... Eh... Lo he pedido justo en este episodio, ¿sabes? Pero bueno... A ver... Eh... Gijimon, cuéntame un par de cositas antes... Antes... Antes de irme Gabumon llegó y dijo que... Estaba preparando algo Ya que quería hacer algo Ah, bueno, déjame... Estaba preocupado porque ya que quería hacer algo Le dije que... Escogí un trabajo de un gran nivel Ok... Y alguna cosa... Alguna cosa más... Enlace de prosperidad... Es de 29... Por fin está tomando forma... No gracias a ti... Eh... Majo... No gracias a ti... Gijimon, ¿me puedes decir otra cosa? Levantate muy temprano y camina entre la niebla... Vale... A ver... O sea... Yo ahora mismo cojo... Un par de objetos... Hola Billomon... Bienvenido... Es mi primer día... Voy a trabajar aquí... Ven a menudo, por favor... Acaba de aparecer una tienda de... Ese bicho... Lo que sea... No sé... Me parece que es un... Bueno... Por ejemplo... Teniendo en cuenta que necesito... 2000... Para ir a tierra helada... Aunque puedo comprar un par de ellos más... No... Vale... Gracias... Ahora... ¿Ves? La gata desprendedora... Intentalo... Vegemon... Shukamon... Nanimon... Flare... Flareizamon... Shukamon... Numemon... Shukamon... Te puedo vender un par de Digichampis... Para recuperar la inversión... Con 2000 será suficiente... Hasta luego... Entonces mirad... A ver... Ya que estoy... Explico el truco mejor... Aquí tengo el piloto automático... Vale... Tengo un piloto automático... Y con eso... Voy... Voy servido... Entonces... En la vía rápida... Como voy a hacer ahora... O puedes irte... Ya... Directamente... Voy a... Cima de gran cañón... O a tierra helada... ¿Estás seguro? Sí... Lo sé... Ya estamos aquí en tierra helada... No nos ha costado 2000 pits... Tampoco mucho... Para... Para el marrón que me co... Que me... Que me pillan... Encima... El transporte prácticamente enseguida... Dan... Dices tú de Renfe... Y no te pierdes... Y no te pierdes las maletas... Que es lo más importante... Porque... Pues no tienes... Es un buen argumento... Entonces yo ahora mismo... Voy por aquí... Voy por aquí... Y me parece que... Era el de la derecha... Si mal no recuerdo... O sea... El de la... La izquierda... Perdón... Perdón por el retrasillo... Voy por aquí... Soy Moyabón... Vale... 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 Sí... Llegaba un momento... Que tanto bailecito... Tanto desplazamiento... Te acababa poni... Te acababa metiéndose dentro de ti... Pero en plan chungo, eh... Ay... Que soy gilipollas... Que solo necesitan... Chips de medicina pequeños... No... No es de 500... Entonces... Son 100... Son 100... Por cada chip... ¿Correcto? Ah no... Son... Son medianos... Son 6... Vale... Entonces yo ahora voy a coger el piloto automático... Vuelvo a casa... Si él quiere, claro... Y me voy a la tienda... Tiene dos objetos... Y... Le doy a vender... Son 2000 por cada punto... Mirad la pasta que me saco solo con 6... De esto... Osea... Imaginaos... Osea... Este truco está muy bien... Pero está muy mal programado... Es decir... Osea... Os podéis aprovechar de esto... Cuantas veces queráis... Hasta el punto... Hasta cuando que... Hasta que digáis... Hasta aquí... Hasta aquí puedo leer... Entonces claro... Es un truco muy útil... La verdad... Osea... Tú ya tienes... 12.000 que puedes gastar en comprar tarjetas... Como yo voy a gastarme ahora... Ves... Ves... Así todo el rato... Y no sé... Es un truco muy bueno... Porque... A partir de ahora... Las... Las cartas no... Pero... Osea... Vamos a... Ostia... Es que el Greymon me han dado... Madre mía... Raizamon... Bueno... Tienes que gastarte 100.000... Para que te salga uno bueno... Seguramente... Por aquí... Ocho mon... Fucamon... Bleh... Nada... 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 Greymon... Ves... Y ahora... Por ejemplo... El jugador... Me he gastado un par de... De dineros... 5.000... Poco... El resto lo invierto en conseguir más chips... Y aparte... Que aumento la cantidad de chips... Aumento la cantidad... Aumento la cantidad de... ¿Qué voy a decir? Platines... De... De bits... Entonces ahora tengo un... Tengo dos ultimates... Perdón... Metagreymon... Digo... Metagreymon... Miotismon... Es... Que me parece que me dan 50 por cada uno de ellos... Así que ya... Próximamente... Voy a hacer este tuco fuera de grabación... Conseguir un par de bits... Y lo vamos dejando aquí... Espero que os haya gustado... Like favoritos es así... Y nos... Espérate... Que ahora... Demon tiene que cagar... Es que es para darle dos hostias... Pero... Es adorable... Pero es para darle dos hostias... A mí no me jodáis... Venga... Date prisa... Que no llegas... Bueno... Like favoritos... Comentad que os ha parecido... Y nos vemos en el siguiente episodio... Vale... Hasta luego... Siento cortaros esta escena... Siento despedirme en esta escena... Pero es que me ha salido así... Vale... Adiós... ¡Gracias!